En las últimas horas se ha informado que Natali Ceballos, participante del popular programa Enamorándonos, de televisión azteca, se encuentra hospitalizada tras recibir el diagnóstico de una grave enfermedad en la piel. Actualmente la participante se encuentra en terapia intensiva por tener el síndrome de Steven Johnson, el cual fue causado por un medicamento. Esta enfermedad genera una especie de sarpullido que de no controlarse, puede provocar complicaciones al grado de ocasionar la muerte. Debido a la apremiante situación de salud que vive la participante de Enamorándonos, algunos de sus amigos amorosos y parte de su familia han publicado diversos mensajes de apoyo y ayuda para que Natali salga adelante de este complicado momento. Los participantes de Enamorándonos han pedido apoyo económico a través de sus redes sociales para solventar los gastos del hospital y de esa manera tratar esta rara enfermedad de la piel. Por su parte, la hermana de Natali publicó un video que fue viralizado por la página Chismes Enamorándonos VIP en el cual, pide ayuda de manera desesperada para juntar 200 mil pesos para que su hermana pueda sobrevivir a esta enfermedad, de lo contrario podría morir en las próximas semanas. Por otro lado, diversos usuarios han decidido mandarle mensajes a Magda Rodríguez, ex productora del programa para pedir su apoyo para una de sus ex participantes de Enamorándonos. Hasta el momento la productora no ha hecho mención alguna sobre el complicado estado de salud que tiene Natali.